atención oportunidad para los de casa viene vegas el cobro adentro y si se llama dentro de con lo bien que había hecho la cometida anterior en la jugada previa de ferreira viconis aquí muy mal un error cochinero todas las más las más chiquitas porque atención con esto que se ve el segundo por arriba muy bien ferreira superando a santamaría que va tarde ferreira